de la mañana con veintiséis minutos y tenemos en la línea telefónica al fiscal general del estado. ¿Qué tal, fiscal? Muy buenos días. Ariadna, muy buenos días y feliz día a todos. Muchísimas gracias por recibir nuestra llamada, como siempre, por favor, platíquenos, sabemos que después de un operativo fue rescatado San Isuelvo, el empresario Ricardo Ruiz Malpica. Así es, Ariadna, muy afortunadamente, ya ayer concluyeron los trabajos que ya venían con algún seguimiento desde días anteriores por parte de los detectives de la unidad antisecuestros del estado, de la fiscalía del estado, concretando excelentes resultados, como sabes Ariadna, el saldo fue de las dos víctimas liberadas a salvo, al cien por ciento en su salud e integridad, no se pagó, importantísimo decir esto, no se pagó absolutamente un solo peso de rescate, además de tener dos personas detenidas, lamentablemente un presunto responsable perdió la vida al generarse un enfrentamiento ahí con con los agentes, y además de que se asegura una casa de seguridad y también algún arma de fuego, siguen todavía los trabajos ahí para llegar a establecer algunos otros hechos que haya cometido alguno de estos actores, y estamos precisamente en ese timing, en ese proceso ahorita, al margen de estar desde luego integrando la carpeta de investigación para poder llevar a los jueces, a las dos personas que están detenidas por este grave hecho. Fiscal, bueno, ¿cuántas personas fueron detenidas? Y dice usted que fueron dos personas liberadas, el empresario y otra más, ¿cuántos días estuvieron cautivos estas personas? Fueron siete días, Tariana fue el martes pasado, como se sabe, el hecho, y el día de ayer, exactamente el martes, de martes a martes fue esto, y te repito que fueron dos personas detenidas y una persona fue abatida de ellos. Específicamente, ¿en qué zona se encontraban? Es una colonia Agustín Millán, allá en Córdoba, Veracruz, allá en Sierra, ahí es donde tenían cautivo a los dos, a los dos secuestrados, y bueno, pues con el seguimiento, con toda la, el instrumental, tecnológico, y el gran equipo humano que tiene la Fiscalía, también colaboraron algunos elementos de la Policía Federal, que nos apoyó en todo este ejercicio, pues te repito que se concreta un exitoso operativo donde gana Veracruz y gana la Fiscalía General del Estado. Fiscal, ¿hay versiones de que la familia Ruiz trajo de Colombia un grupo de expertos que se encargaron de la situación de crisis durante el secuestro y también del rescate? ¿Es cierta esta versión o no? ¿Colaboraron o no? Eso es, bueno, ya estamos, siempre se dicen cosas, ¿no? Y yo, pues desde luego que, pues para todos mis respetos a quien opina y dice, sin embargo, no se vale demeritar y desacreditar el gran trabajo de los chavos y de los chavas, de la web, de los chavos y de las chavas de la Policía Federal que participaron en todo este proceso. Te lo digo categóricamente, mi querida Ariadna, no participó absolutamente ningún personaje ajeno a las instituciones mexicanas y veracruzanas. Fuimos la web, que depende de la Fiscalía General, web, policía ministerial, que ya en el en el lado operativo el día de ayer ya participó fuertemente, muy bien, los chavos de la delegación regional de Córdoba, de la Policía Ministerial y también de la Fiscalía General, y en la fase de la asesoría y todo ello fue Policía Federal. Mi agradecimiento públicamente al iniciado Renato Sales, que siempre que requerimos de algún apoyo, siempre sin ninguna demora lo lo concede, como pasó en este caso, y como seguirá pasando, me lo ha reiterado. Quiero negar totalmente que haya participado esas personas que dicen por ahí en algunas redes, este, es doloso y es lamentable que desacrediten el trabajo de chavos y chavas veracruzanas, que rifan la vida por por sacar adelante estos delicados asuntos. Es totalmente falso que haya participado alguien más, que no fuéramos la situación. Fiscal, pues como todos sabemos, viene un cambio de administración del gobierno del estado. Usted se quiere quedar o digo, tomando en cuenta cómo está la situación de inseguridad aquí en la entidad veracruzana. Bueno, mi querida Ariadna, como sabes, la Fiscalía tiene o entra a operar a partir de que un delito ya se comete, es importante que lo repliquen ustedes como vehículos comunicadores a la sociedad. La Fiscalía no previene delitos, la Fiscalía investiga los delitos que ya se cometen, y la obligación del Fiscal General es vigilar que se esclarezcan los hechos y se lleve a los responsables frente a los jueces. Esa es la obligación, lo hago día a día, minuto a minuto, con mucha pasión, con mucha entrega y con mucho compromiso de que protesté por un espacio de nueve años, esta responsabilidad consciente del gran reto que esto implica. Yo estoy listo y preparado para seguir sirviendo a mi estado y estaré yo aquí hasta el último día que Dios quiera. Perfecto, muchísimas gracias Fiscal por compartir con nosotros esta información tan importante y por supuesto, pues como usted lo mencionaba, felicidades a todos los elementos que participaron en el rescate de estas dos personas en la ciudad de Córdoba. Muchas gracias. Gracias a ti Ariadna, feliz día a todo Veracruz. Igualmente, gracias. Siete de la mañana, treinta y dos minutos, continuamos con la información y le comento que el gobernador de Veracruz.